¡Aplausos! Me extrañó, no quiso hacerme daño Pero un miedo pesa más que la razón Y yo, que soy un perro que no tiene dueño Escapé, corrí como un niño pequeño Recordé que a veces el mundo va en serio Fueron dos palabras Quisimos el inferno, quizás disimularlo Éramos cobardes, sólo dos cobardes Culpables e inocentes, de sueños diferentes Que se perdonaban hasta la verdad Y tú jamás pensaste que me lo dirías Pero yo cambié más de lo que decías Dos pegó la luz de aquel último día Fueron dos palabras Dos palabras Fueron dos palabras Y yo, que soy un perro que no tiene dueño Me escapé Corrí como un niño pequeño Recordé que a veces el mundo va en serio Fueron tres que me ganó Fueron dos palabras Fueron dos palabras Fueron dos palabras Fueron dos palabras ¿Qué hago con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Pues disfrutar de él y sobre todo que él disfrute, que es lo bonito. Tiene siete años, Pablo. No, este tiene 77 años. Es un viejo, pero es maravilloso, es tremendo. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí lo tenemos, a nuestro Dani, que es un mini Pablo. ¿No sabes lo fan que es tuyo? Mira, son de las cosas que uno a veces va por la vida pensando que tiene problemas y tal, y cuando se encuentra una cosa así, tan bonita, que te abraza, y que te abraza sobre todo cantando tus canciones, se siente realizado con la música y con la vida. Así que gracias, Dani. Y pásatelo tú bien siempre. Oye, y ahora que no nos escucha Pablo López, cuéntame, ¿qué has sentido cantando con él? Pues cantando con él he sentido mucho sentimiento, diversión. ¿Diversión, sentimiento? Amabilidad. ¿Cómo? Amabilidad, amabilidad, amabilidad. ¿Y qué más? Y que lo quiere mucho, claro que sí. Me voy de la pesada esta ya que me pregunta muchas cosas. Se lo come Rosario, ¿eh? Sí, es muy chico. La verdad es que es una suerte, insisto, que ellos se lo pasen bien. La gente no sé si lo ve desde casa, pero es tremendo cómo disfrutan, cómo se lo toman como un juego, que es como tiene que ser. Pero lo guay es que te lo vas a poder tomar como un juego cuando seas viejo, como esto y como yo. Hay que seguir jugando siempre. Rosario, qué maravilla. Yo no tengo palabras, además. Ya verlo cantando con Pablo, que es su ídolo, pues imagínate, para mí ya es un regalazo. Yo he ganado contigo mil veces la voz, mi vida, y que tengo el corazón que se me va a salir de aquí porque yo te puedo aguantar, porque no se te puede aguantar, mi vida. De bonito que eres y de artista que eres. Rosario, que soy de tu equipo, tía. A ti te quiero en mi equipo también. Muchísimas gracias, Pablo, por haber venido a compartir esta final que está siendo tan emocionante y tan bonita para todos nosotros. ¡Adiós, Pablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!